Todos vamos, todos vamos, todos vamos A la tienda de comida, a la tienda de comida Todos vamos, todos vamos, todos vamos ¿Qué estamos comprando? ¿Qué vamos a comprar? Kitty quiere leche, pescado, salchichas y un bocadillo Lollipox, chicles y queso, por favor, una rosquilla Ponlos todos en el carrito, muévete, muévete, hazlo rápido Escaneamos y pagamos, que ya te compras tan genial Vamos todos, vamos, todos, todos vamos A la tienda de comida, a la tienda de comida Todos vamos, todos vamos, todos vamos ¿Qué estamos comprando? ¿Qué vamos a comprar? Kitty quiere jugo y limones, champiñones y melocotones, calabacines, un par de queso Me das un melón, por favor, ponlos todos en el carrito Muévelo, 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 hazlo rápido Escaneamos y pagamos, que ya te compras tan genial Vamos todos, vamos, todos, vamos, todos A la tienda de comida, a la tienda de comida Todos vamos, todos vamos, todos vamos ¿Qué estamos comprando? ¿Qué vamos a comprar? Cuela y queso, melocotones, calabón, digas, canarias, fiel, salatas Malvavisto, frijoles y queso, me das una receta, por favor Ponlos todos en el carrito, muévete, muévete, hazlo rápido Escaneamos y pagamos, que ya te compras tan genial Vamos todos, vamos, todos, todos vamos A la tienda de comida, a la tienda de comida Todos vamos, todos vamos, todos vamos ¿Qué estamos comprando? ¿Qué vamos a comprar? Rey no quiere, pan y queso, plátanos, naranjas y tomates Pepinos y pasteles, no su caramelo, por favor Ponlos todos en el carrito, muévelo, muévete, hazlo rápido Escaneamos y pagamos, que ya te compras tan genial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!